Salirnos del Petroverso. La vida es lo que pasa mientras Gustavo Petro lanza arengas y agravios aperrado a un atril. Columna de opinión de José Manuel Acevedo para el Quiem. ¡Qué cansancio! Mientras el presidente Petro parece decidido a liderar en negativo, a hablar con rabia en cada intervención, a defenderse atacando y a reforzar una narrativa de división y ahora de persecución, la vida en Colombia pasa y nada tiene que ver con los discursos que en maratón se echa el señor presidente por todo el país. La vida es de hecho lo que pasa mientras Gustavo Petro lanza arengas y agravios aperrado a un atril. La vida en la que tienen que padecer millones de colombianos con problemas irresueltos por el gobierno del cambio. La vida es la que construyen los que decidieron no quedarse esperando a que un día el presidente recapacite y emprendieron un camino alterno a la realidad esquizoprénica que desde la casa de Nariño se nos plantea. En eso consiste precisamente la decisión que hay que tomar o nos dejamos meter en esa suerte del mundo paralelo creado para excusar los problemas de la realidad, evadir las responsabilidades y hablar de golpes de estado o miramos hacia el futuro con la convicción de que el país es más que sus dirigentes de ocasión. Dinamizamos la economía, reactivamos la esperanza y nos rebuscamos entre todos la vida, a pesar y no gracias al gobierno que está irremediablemente metido en un rarísimo Petroverso. Y sí, al Petroverso se le puede hacer el quite y se lo están haciendo los que proponen más y se quejan menos. Los que entienden que Colombia puede ir por otro lado distinto al de la palabrería y la incitación al odio. Por ejemplo, mientras en Cali Gustavo Petro intentaba revivir los enfrentamientos que nos costaron tanto como sociedad en 2021, los empresarios del valle y varios líderes del llamado estallido social vienen construyendo desde hace meses salidas realistas a la exclusión. A través de Compromiso Valle, la escucha activa de todos los actores de una ciudad en constante efervescencia como Cali ha permitido transformar realidades adversas en procesos de formación laboral, empleabilidad y paz social. Lo que el Petroverso nunca reconocerá es que los jóvenes que salieron a las calles con genuinas preocupaciones hoy están hablando con los empresarios a los que antes les tiraban piedra, comprometiéndolos con soluciones construidas colectivamente y echan lo cual antes mientras el presidente señala de terrorista a Iván Duque o revive el resentimiento de los ciudadanos frente a su policía. Los que viven en el Petroverso no se han dado cuenta o simplemente no han querido ver de que en el país real nos siguen matando, como decían cuando estaban en campaña. ¿Quién habla de las más de 100 masacres en estos meses de gobierno o de los 38 líderes sociales asesinados solamente en lo que va corrido del 2024? La inseguridad en los territorios es lo que pasa mientras el presidente habla de un proyecto frustrado como el de la paz total. Y aún así al tiempo que en el Petroverso trinan como si los problemas se solucionaran a punta de largas diatribas publicadas en una red social. Los empresarios, de los que tanto denigran el presidente, siguen creando realidades. Esas sí pensadas en la gente. En el norte del Cauca, para finalizar con otro ejemplo, a Socaña y las comunidades se han unido para demostrarle al gobierno que es posible de aquí al 2026 sacar adelante proyectos que beneficien a productores de panela, café y jacao. Con una inversión de más de 60 mil millones de pesos, ahí está el sector privado listo para contribuir con estos procesos. Esperando que ojalá el Ministerio de Agricultura, que avaló la iniciativa, ayude a superar la conflictividad social en esa zona del país. Con progreso y asociatividad de verdad. Así pues, qué reto es salirnos de Petroverso y reconocer que la vida en Colombia es otra cosa.